Desde el Distrito de los Colegios Comunitario Maricopa, estos son los eventos y actividades que tenemos planeados para ti y además ayudará a formar su vida. Este es el calendario de eventos de tu campus. Esto es In the District en Español. Hola y bienvenidos a In the District en Español. Los saluda Liliana Soto. Aprenda Español con nosotros. Because today's Spanish Phrase of the Day is, Más vale tarde que nunca, which means better late than never. Aprende sobre formas de conducir, aseguranza de auto, la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas detrás de la conducción de un auto. Gateway Community College te invita a celebrar mi manejo este 26 de marzo de las 12 y media a las 6 y media de la tarde en Gateway Community College Amphitheater. Para más información, visite gatewaycc.edu o llama al 602-286-8227. Gateway Community College se encuentra en la calle 40 entre Washington y Van Buren. Scattsdale Community College presenta una comedia donde un pintor francés finge su muerte para que sus pinturas suban de valor y después se disfraza de mujer para que no lo descubran. La obra se llama Está Muerto y se presenta el 27 y el 29 de marzo a las 7 y media de la noche y una matiné el 29 de marzo a las 2 de la tarde. Para más información, visite scattsdalecc.edu. Scattsdale Community College se encuentra en Chaparral Road y el 101. Celebramos el Mes de la Mujer con una conferencia que promueve la autonomía y dignificación de la mujer. Estrella Mountain Community College presenta Florece donde te planten este 22 de marzo de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para más información, visite strellamountain.edu. Estrella Mountain Community College se encuentra en el 30-00 al norte de la Dyssa Road en Avondale. No puedes perderte la semana de concientización sobre el genocidio. Se estará presentando desde el 7 hasta el 12 de abril a diferentes horas. El evento tendrá diferentes exposiciones de artes, talleres de cine y oradores invitados. Para más información, visite scattsdalecc.edu. Celebra las vacaciones de primavera con un estilo brasileño. Gateway Community College presenta Gekoland Carnaval Brasileño. Este 26 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Para más información, visite gatewaycc.edu o llame al 602-286-8141. Y hablando de las maravillas de diferentes culturas alrededor del mundo, Glendale Community College te invita a celebrar el evento anual Festival Internacional. Será el 2 y 3 de abril con diferentes presentaciones desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para más información, visite gccaz.edu o llame al 623-845-3136. Glendale Community College se encuentra en la 60 avenida y la ODE. La importancia de un buen currículum hace la diferencia para obtener ese empleo tan deseado. Glendale Community College te ayuda a preparar tu currículum gratis desde el 18 de marzo hasta el 29 de abril. Horarios varían. Para más información, visite gccaz.edu o llame al 623-845-3064 o 623-845-3283. La magia de la pintura está al alcance de tus manos. Esto gracias a Scattsdale Community College y su quinceava exposición primaveral anual de pintura. El evento es gratis, así que aproveche y visítenos hasta el 10 de abril. Las horas de la exposición varían. Para más información, visite scattsdellcc.edu. Todavía hay tiempo para preparar sus impuestos. Reciba ayuda gratis con Chandler Gilbert Community College todo el mes de marzo hasta el 15 de abril en el Sun Lakes Campus. Si necesita más detalles, visite cgc.maricopa.edu. Sun Lakes Campus se encuentra localizado en el 25105 Sur de la Alma School Road. Y con esto me despido el día de hoy. But don't forget to use today's Spanish Phrase of the Day. Más vale tarde que nunca, which means better late than never. Y no olvide buscar In the District en español en Facebook, YouTube y Twitter. Gracias por acompañarnos. Soy Liliana Soto. Y quédense en sintonía disfrutando de nuestra programación educacional y deportiva aquí en MCTV. Hasta la próxima. Si tienes un evento en tu campus que quisieras anunciar en MCTV, envía un correo electrónico a inthedistrict.sccmail.maricopa.edu. ¡Gracias! 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 Gracias.